Y el que las hizo de varias posiciones, pero principalmente de lateral izquierdo en línea de 4, yo quería preguntarle si era la primera vez que le tocaba. Yo lo había visto de lateral volante por la izquierda a Esteban Valencia, pero este fin de semana lo hizo en línea de 4. Esteban, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Hola, muy buenas tardes. Bien, bien. Sí, me había tocado jugar, si no me quedó con uno o dos partidos en una línea de 4 como lateral izquierdo. Así que nos acomodamos bien ahí. Sí, por ahí te trató de adelantar el técnico, después por una lesión volviste a la línea de 4, pero se te ve siempre bastante cómodo en las distintas posiciones, un jugador muy versátil. Ahora, ¿dónde prefieres jugar? Siempre lo he dicho, siempre lo he dicho que obviamente me gusta jugar en el medio campo, hay como un interno o a lo mejor como un volante con tensión, pero también siempre lo he dicho que siempre me tracé a aportar al equipo a hacer la posición que me toque. Y ahora eres el veterano del equipo porque casi se fueron todos, no quedó nadie. Sí, sí, bueno, se vino, entre comillas, un recambio importante en el equipo. Me toca ser de los más activos y bueno, de a poco nos estamos consolidando como grupo. ¿Cómo estás? ¿Y ustedes, Juvenal, por acá? Hola, Juvenal, ¿todo bien? ¿Y tú? ¿Todo bien? Bien. Te iba a preguntar lo mismo que Manuel, por ahí me quiero meter, por la parte de tu posición. A mí me encantó cuando, o sea, creo que tienes todas las cualidades para jugar de volante mixto. Eres rápido, le pegas con las dos piernas, te gusta jugar en zona de ataque. Mi pregunta es, ¿por qué no he podido dar ese salto? Ese salto que evidenciaste en los equipos de Menellín, por ejemplo, por el sector izquierdo, por el sector derecho, esos remates de media distancia, medio como que te me quedaste en el último año y medio, no sé si por las lesiones o porque a veces el futbolista traspasa o tiene zonas. ¿Qué desafíos tienes, por ejemplo, ahora? ¿Cuál es tu gran desafío en este año 2023? Sí, bueno, obviamente, bueno, el año pasado sufrí una lesión de rodilla que me tuvo fuera prácticamente todo hace un semestre, lo jugué en cinco meses. Obviamente no es fácil volver de una operación de rodilla, al día de hoy a veces como el este y todo, que es algo normal, obviamente es algo que estamos en constante control. Y, bueno, respecto a lo otro, mi meta, obviamente, es tomar ritmo, como te digo, vengo de mucho tiempo parado. Creo que de a poco nos estamos poniendo en mejor forma y después, obviamente, las metas siempre van a ser llegar a la selección. Ojalá, si Dios quiere, pueda partir al extranjero y hoy por hoy es seguir consolidando dentro del equipo con un rol especial que tengo este año. Oye, perdón, ¿tu papá es de aconsejarte o ya está muy grande para de repente pegar un telefonazo, cómo te fue, está ahí contento, podría haber hecho esta jugada o ya eso no corre, no va? Sí, sí, bueno, con mi viejo siempre, obviamente, siempre está esa confianza de sus críticas constructivas respecto al juego en base a lo que podría haber hecho y lo que no. Eso siempre, ahora sobre todo más al último tiempo, que bueno, que no tengo que salir de la U, no se ha perdido ninguno de los partidos, ha estado presente en todo, entonces en ese sentido hay una confianza y obviamente uno siempre escucha y trata de sacar lo mejor de eso. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Baza por acá, un gusto saludarte. Hola, Baza, ¿todo bien? Qué bueno, qué bueno, qué bueno que estés con nosotros. Te quiero llevar a ese proceso tan complicado para el futbolista de resiliencia, de reflexión, tu lesión, que fue una lesión larga. Me gustaría saber cómo lo llevaste, cuál fue tu aprendizaje, te hizo cambiar la cabeza, estar tanto tiempo fuera, volviste, no sé, a sentir de nuevo esas, o sea, las ganas de jugar siempre están, pero me refiero a que uno vuelve generalmente más maduro después de una lesión larga. Cuenta un poco cómo sobrellevaste ese proceso tan difícil para el futbolista. Sí, bueno, obviamente fue difícil porque creo que me llevaba en un buen momento futbolístico de lo personal, veníamos de jugar partidos de Copa y todo, bueno, lamentablemente me tocó eso. Fue difícil asimilar el tema de que me tenía que operar y que obviamente me dijeron el margen de tiempo fuera, eso fue un poco lo que me costó. Después, obviamente, bueno, el apoyo de mi familia fue fundamental en ese sentido, porque obviamente estuvieron siempre detrás, el primero medio y medio lo hice completo en Santiago, entonces estaba con mi familia día a día. Y después, obviamente, al estar tanto tiempo fuera, uno se da cuenta de lo importante que es lo que uno hace día a día, como dices tú, muchas veces se le pierde el gusto al estar todo el día con tu compañero, al relacionarte día a día en el camarín, a lo que es el hecho ya de estar en un camarín, esas cosas creo que son impagables y obviamente después las ganas de querer recuperar el tiempo perdido, todo este tiempo. Hola Esteban, buenas tardes, ¿cómo estás? En este torneo llevan cinco partidos sin perder, hecho no menor. Te quería preguntar por cómo ha sido el trabajo con Gerardo Ameli, qué ha cambiado en el equipo, obviamente un equipo que tiene muchos nombres nuevos, pero me imagino que también esta forma de trabajar, de cierta forma está dando frutos, porque son de los equipos que uno disfruta ver y que también en los resultados hay un fondo, porque no pierden hace rato y porque también están relativamente en la parte alta de la tabla. Sí, bueno, lo dije antes, creo que estuvo un equipo nuevo, fueron muchas las bajas que tuvimos, así como también las incorporaciones. Obviamente nos estamos conociendo con todos los compañeros, hay una base ya de qué se está formando y obviamente en base a eso tenemos que seguir trabajando con la idea del profe, que un poco siempre lo que nos propusimos desde un principio fue ser protagonista y obviamente poder pelear en la parte alta y obviamente meter a Calera en zona de Copa Internacional. Hola Esteban, ¿cómo están? Marcelo Díaz por acá, gusto saludarte, crack. Oye, consulta. Hola, Marcelo. Consulta. Mira, las semanas anteriores estuvo con nosotros Matías Donoso, no me quiso contar nada de O'Higgins, jugaba con la U. Ahora tampoco te ha contado nada, Fabián Cerda, no me quiso contar nada. No, solamente me voy a contar, tú vuelves a... Espérate, espérate, un buen detalle, un buen detalle, cómo le fue a esos equipos, que no te quisieron contar nada. Me ocultaron, me mintieron en la cara. Es verdad. Vuelves a zona de volante este año, ¿no? Ahora el regreso de día. Mira, la verdad no sabemos nada todavía. No te puedo contar, la verdad. No hemos tenido mucho tiempo para trabajar, pero obviamente eso el profe lo verá. Obviamente uno siempre va a estar con la mejor disposición y obviamente si me toca jugar como volante, como carrilero, como lateral, la idea va a ser hacer siempre la mejor. Ahora, ¿qué te pareció la U? Porque hay una U desde antes del entretiempo con O'Higgins o hasta el entretiempo con O'Higgins y una U después de ese segundo tiempo y el partido con Curico, una U distinta. Sí, bueno, sabemos que es un equipo que viene en crecimiento, que viene del alza, que viene con confianza, que viene de tres triunfos seguidos, que obviamente para la U hace rato no lo conseguía, pero obviamente nosotros nos enfocamos en lo que vamos a hacer nosotros como equipo, que obviamente la idea de nosotros va a ser salir a ganar el partido. Hola Esteban, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Yo no te voy a preguntar si vas a sacar de central hasta Uroaga, vas a ir al arco, si a Meli te va a dejar el banco suplente, no sé, no, nada de eso. Pero dame la formación. Pero dame la formación. No, 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 no. Mira, justo antes de ir al aire contigo estábamos perfilando un poco en lo que va de torneo, a quién se proyecta ya como los candidatos a, tú dices zona de copas internacionales, ok, aparte de la calera por cierto que ustedes siempre se quieren meter y en general se meten, más allá de que vayan cambiando equipos, siempre se las arreglan para estar bien arriba y ojalá marcando una copa internacional representando a Chile. Pero en lo que va de torneo, ¿a quién perfilas tú ya como los que van a ser muy duros y van a estar marcando pautas bien arriba de la tabla? No, obviamente uno espera que el equipo que esté arriba obviamente que sea protagonista durante todo el año. Creo que eso después para, en este caso, los equipos que entran a la copa internacionales es muy importante porque obviamente se genera una base para competir internacionalmente que obviamente se ha hablado mucho durante los últimos años que estamos al debe en ese sentido en el ámbito internacional. Así que sea que le toque, obviamente que se pueda sostener, nada más. Yo la tiraste al córner, ¿no te la jugaste con ningún nombre? Nada, no me gusta dar nombres ni nada por el estilo porque obviamente van seis fechas y obviamente queda bastante torneo todavía. Puede pasar de todo. Está bien. Bueno, Esteban, un gusto saludarte. En este torneo en particular, a diferencia de otros años quizás, ahí están apareciendo o están reflotando planteles y nombres que uno siempre quiere que estén o que se les sumen a los grandes, digamos. El caso de Caracalera, el caso de Everton, New Blanc, Curicó, en fin. Bien, ¿hay alguno de esos que tú veas que tiene algo especial que uno pudiese decir, ¿sabes qué? Este sí va a durar hasta fin de año. Porque pasa muchas veces que, claro, empiezan muy bien y se van por falta de plantel, por lesiones, por diferentes motivos se van quedando. Pero hay alguno que tú digas, mira, este Metinca que tiene más, tiene mejor fútbol o más plantel, no sé, de tu punto de vista, que uno diga, al final puede llegar a ser un candidato. Bueno, Rodrigo, ¿cómo estás? Sí, gracias por saludarte. Como te digo, yo creo que recién el torneo está comenzando, faltan muchas fechas, mucho por jugar. Hoy por hoy uno ve a Guachipato que viene invicto, tiene dos partidos menos y es puntero. Obviamente creo que hoy por hoy son candidatos, sacando a lo grande, obviamente, que para mí, obviamente, tiene que ser siempre protagonista, pero yo creo que Guachipato se puede sostener bien en el tiempo. Esteban, la pregunta viene de cajón porque se la hemos hecho a otros futbolistas de otros equipos, sacando la camiseta, ¿no? Porque de pronto hay alguna jugada que te puede beneficiar, otra que te puede perjudicar. Pero con una mirada ya de la experiencia que tienes, de una mirada global. ¿Está bueno el juegue-juegue? ¿Está buena la intensidad, el tiempo efectivo que se están dando los partidos en Chile? ¿Te gusta que vaya en esa línea? El tiempo, me parece que eso está muy bueno, porque obviamente dentro de un partido se pierde muchos minutos, en las faltas, en los laterales, a veces en los saques de los arqueros. Me parece que eso está bastante bueno. Después del juegue-juegue, obviamente te genera un mayor ritmo de juego y todo, pero obviamente hay veces que uno, entre comillas, se siente perjudicado. Lo digo particularmente por el partido ahora, el coñublense, nosotros, que creo que la jugada arranca de una falta, pero obviamente el VAR no dice nada y obviamente uno tiene que seguir para adelante y como te digo, eso también te genera otro roce, te genera a lo mejor, te permite, por así decirlo, a lo mejor ir un poquito más fuerte, hacer una falta chiquitita que a lo mejor antes te la cobraban, y ahora no. Entonces, me parece que está bastante bueno igual. Esteban, ¿cómo lo hace la caldera? Todos los años cambia de entrenador hasta más de una vez. Se van muchos jugadores, vuelven muchos jugadores. Es difícil sostenerse y salvo ese arranque el año pasado después de participar en Copa, donde básicamente no le salían los goles, porque mal no jugaban, pero tuvieron una larga racha convirtiendo muy pocos goles, termina salvándose sin pasar mayores sobras. ¿Cuál es el secreto, crees tú, de que la caldera sea competido siempre a pesar de esto que te mencionaba? Bueno, yo ya llevo bastante años acá, creo que, o sea, no creo. El club tiene una metodología de trabajo muy clara en ese sentido. Obviamente, los perfiles de técnicos que buscan son bastante similares y con eso también, obviamente, los perfiles de jugadores que traen también. Entonces, en ese sentido, eso te ayuda, obviamente, a ir sosteniendo una idea y a ir sosteniendo el proyecto que es lo más importante. Bueno, éxito en lo que viene, Universidad de Chile, un partido siempre importante. Además, ustedes ya ganando, se meten en la parte alta, así que tiene doble motivación. El tema en la cancha, de la alfombra en la que están habituados a jugar, ustedes dicen que el Santa Laura ha mejorado, pero va a cambiar un poquito. Sí, sí, bueno, estamos al tanto que obviamente se confirmó ya que íbamos a jugar en el Santa Laura. Esperamos que, obviamente, la cancha esté mejor de lo que se había visto en los últimos partidos porque, la verdad, que creo que era un desastre. Y, bueno, vamos a tener que meterlo nomás porque, obviamente, la cancha, si es que llega a estar mala, está mala para los dos equipos y, obviamente, tenemos que ser determinantes. Bueno, Esteban, ¿y cómo lo hacen ahí? ¿Trabajan en una cancha más mala? ¿Mete, estiran conos en la cancha? No. No, no, obviamente, vamos a llegar ahí al estadio y, obviamente, obviamente, vamos a tener que ver en qué estado está porque, en este momento, no hemos visto nada. ¿Viajan mañana? La pregunta ahí. ¿Cómo está Díaz? ¿Cómo está Díaz? ¿Te tiene ahí? ¿Te tiene contra las cuerdas? No, no, tranquilo. Sí, él viene ahí. ¿Presión tras pérdida? Está bien, está bien. Nos vemos el jueves. Nos vemos, Marcia. De volante. Ya. De volante. Esteban Valencia, entonces, volante de la galera que enfrenta a la U el jueves abriendo la fecha. Bien. Muchas gracias. Un abrazo. Ahí está el... Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.